¿Qué pasa, papitas? ¿Cómo vas? A ver si me acuerdo de quitarle los alapis alazo. Me acuerdo cilindanco en este mapa. ¡No, hijo de su madre! Está haciendo el rappel. Hemos perdido a Sara, chicos. Es que ha ido muy tarde, tío. Me cago en... Ay, respiramos. No, respiramos. Creo que hay uno... Que han traído en biblioteca, creo, ¿eh? O main, dentro. Están droneando así. El Jakal me ha pillado. Sí, dentro de la biblioteca. ¿Vale? Pasillo de azul. Aquí hay que cogerme las guayas, Jakal. Y sé que más lejos está. ¡Bobo! Que sea claro, surfi. No veo a nadie. No tengo el control. No. Ahora es que no te veo a nadie. Estaba ya peñado. Mi niño. Espera un poco cuando estén apretando. A ver. Sí, eso sí. Va a ser bastante ventaja, pero yo qué sé. ¿Cuál es el tema? No hay nadie. Modo ranker no creo que sea. Crossbowl. Terminto está holdeando. Ha entrado, ¿eh? Está plantando. Ahí no es la puerta de quíntuples. Joder, que no. No hay de vida. Bueno, tío. Otro más, ¿eh? Que no se muere. Ah, quiero yo. Es donde querías, ¿eh? Ah, ok. Otra vez que mato con esa trampa ahí, ¿eh? Está roped. No, está detrás del murito que tienes ahí enfrente. En la brecha. Plantó justo en la brecha el cabrón. Guarda en ese muro. Carglass y Atomath en la EVP. El otro está en Rappel Inverso. Pesado, tío. Rappel Inverso, ¿en dónde? Eh, fuera, en la ventana. ¿Cuál de ella? En la biblioteca. Rappel Inverso. Ticos, creo que tenemos en main arriba. Carglass está en pin 4. Pues de. ¿Desde dónde, Sara? En main, en main abajo. La roja de aquí. La quedadita de Yacal. Vale, tenéis aquí a uno. A Yacal. Solo queda ahí. Abriendo. Abriendo. Y el service, suelta el dron y ayúdanos. Déjame el dron ahí, que te doy yo la info. No. Atención. El enemigo ha encontrado... Listo, bro. No en quinto, Blaster. Van a plantar en el semimuro. Ahora puedes coger el dron, ¿eh, Serpi? Muerto, uno. Pilla el dron y corta el dron. Está plantando, pero no está plantando en el semimuro, creo. Está plantando más cerca de... No puede cortarle, ¿eh? No. 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 Puerta, puerta. En el bridge, ¿no? Está afuera. Prisa, 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 prisa. ¿Dónde coño está? Vale, cargala. Joder. ¿No te doy el dron? ¡Uy, una puta mala! ¡Qué malo soy! ¡Joder, qué malo soy! Nos hace falta algún deplo, en verdad, esto. Eso ha venido yo. ¿Qué? Un deployable. Un escudo. No hay quien vengan. Un micrófono activado. ¿Vas a jugar tú abajo? Vale, pues yo juego arriba, entonces. Hombre, tú abajo no es bala, ¿eh? Te has roto ya... Pero es que es un impulse. Yo iba a jugar en bar. Ah, vale. Pues quédate aquí. Un maestro fuera también, ¿eh? No lo digo, por si acaso. Y están haciendo rappel, ¿eh? No he escuchado. Vale, ojo el dron. Si sabéis hacerlo, sí. Pero ni a main. Rappelando boca abajo otra vez. Los putos reventados, ¿eh? Yo con la Game Boy. Estoy mirando cámaras, ¿vale? Ah, sí. Dronean main, ¿vale? Los cofres… ¿Cuándo te has suscrito? 10, que no me salió. Sí, haciendo rappel. Hay una aquí en pin 1. ¿Main dentro, la Nomad? ¿Te ha roto cámara? Hay uno aquí en Vigil, en P1 Vale, la Osa en librería, ya se ha puesto el escudo Ya está en la misma posición de antes Me está holdeando este de aquí Hizo antes exactamente lo mismo No, aguantamos y listo Ya no está en el ping Vale, vuelve a estar Como no los maten Vale, abre No, lo que me la carga Está buena, niño Nada, chupar la craft Avanza, baja para abajo Maestro, baja para abajo la carrilas Se caen sin tiempo, tío Voy a intentarlo No lo ha puesto todavía, está en ellos Es que me está jodiendo el FH Sí, me están intentando que pique No te ríes, si algo no te ríes Si algo no te ríes Ha matado No, ya lo puedo No, ya lo puedo Ahora sí La carga glass avanza ¿Dónde avanza? ¿Dónde avanza? Avanza cristales Nos va uno por trofeos Tiene que estar reventada, eh Otro más C4, Sara, está a la derecha Te voy a romper en la cámara Ahí te cargas tú Calera trasera, es Calera trasera Vale Vale En la carga glass, detrás de ti Último agente aliado de mí Ahí, ahí está, carga glass Vete, vete, vete Último en la otra bomba Mira como se oye el sonido Bueno Parece que he hecho para atrás El cristales Pero vamos a ver El pulse ese es un peligro ese Eh Vale, aquí está el Jagger En la izquierda En la izquierda En el piano está el Jagger No me jugo un porro Voy a buscar la pulse Lo estoy buscando Eres uno más Vale, estoy yo ¿Puedo breacharla? No, no, pero no avantes tanto No avantes tanto Hay dos ahí Hay otra izquierda y otro a la derecha El pulse está bien Venga El pulse está bien Uff, casi te malo Muerto, Bandi Fuerto Fuerto Vale, pues nos queda el pulse ahí Y el otro Y el otro Y el otro pueden ir por main ¿Alguien lo está mirando? Yo tengo main Yo tengo main Cuidado Blue La verdad Vale, eh Cierro Ah Pocino Ah Esta es mi puerta Y nadie va a pasar por aquí Serani El pulse tío Plantan Cuarto pulse Por la espalda Por el agujero No me has defendido Lo siento Lo siento No, no podía hacer Con el gran baiteo que hice hasta luego Un equipo enemigo eliminado por los atacantes Más no podía, eh Menos me ha quemado por plantar en otro sitio Que no se Todas las distacciones que te he generado ¿Qué? Eh, yo me voy a meter por cuadrado, eh No me ha gustado No me ha gustado Lo doy brichear, eh Buah, está cerrado Eso lo he dejado cerrado De momento No es el elite, ¿no? Oye, esto es como se hace, bruto Abro Tandera, eh Tandera, eh Yolo Creo que hay uno jugando, eh Por cocina Aquí hay uno Hatch 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 Planto, eh El smoke, el smoke, el smoke Yo estoy mirando atrás Cubre, le cubre ahí delante Cuidado a la hatch Plantado, hatch, eh Cuidado Voy a la hatch ¿Qué hatch? El hatch de la bomba Muerto, el smoke Muerto, otro en maleta Es verdad Ni no se pone el... Pachísimo ¿Puedo tirar fueguitos? Está flat, tío Da igual Así no me aburro Llegamos otra vez por detrás Es con lo único que voy a aportar al equipo Sí, porque han vuelto a chapar Y yo no sé a esta gente, tío Nos dejan aquí entrar Puedo volver a brichear ya Le quito el mute, eh Le quito el mute Vale, pues luego el chiche Tampilla abierto otra vez, ¿vale? Cuidado a Vigil en cuadrado, chicos Eh, no, Vigil ahora mismo estaba en cocina, eh Me falta alguien más, eh No, no, no Voy a subir a por él, por cuadrado, ¿vale? Y vamos a por él Vale, tenéis ahí Eso no ha pegado, eh El Yager en trofeos No lo he visto, tío Vale, uno yendo a Vinos La parte de atrás Y otro justo ahí delante ¡Eh! Desde trampilla, tío Si no hay polla Joder, estáis subido a la puta mesa Y otro en columna El Vigil en la trampilla de Vinos Sí, dos arriba, eh El Yager y el Vigil Sí, tendríamos que avanzar hacia adentro Es verdad El Drone aquí detrás Espérate El Drone, mierda Pongo yo, pongo yo, está Alguien deje Drone, por Dios Cuida el Vigil, eh Si, lo pasas que son Vigil ¿Vigil? Me ha dropeado Me doy El Yager cuadrado Me ha roto Drone Armario, uno Vale, pues voy a entrar por trofeo, creo yo, eh Si tenéis la espalda cogida Hay eco, ¿no? Voy a estar aquí todo El problema es la Hatch, también Ya, pero el Vigil saltó, ¿verdad? Yager está arriba, ¿o no? No lo sabe Muerto, eco Está en azul, Miguel ¡Ricardo! El Zedax en el Hatch ¿El arriba? Muerto... Muerto Bandi ¿Quién queda? ¿El Drone? Queda el de Hatch, ¿no? Oh, Hatch muerto ¿Lo Dronea? Un momento Estará en cuartito, posiblemente, eh Creo que está en cuartito El Zedax trasero de Hatch Creo que... ¡No! Está en vino A tu derecha, con la escopeta ¿Cómo? ¡Qué distancia! Solo la con NK es como 0-3 en PC Por ahí Sí ¡Cubridme! ¡Recargo! ¿Te doy? El resto es ir para abajo, mejor Sí Sí Mata, me compro No, vale Que estás ahí Vale, que te lo haces por ahí Vale, ya me he muerto el trofeo Me falta el vigil, eh Vale Lo estoy droneando, vale, mini Vale Te abro Monty No puedo pillar, no puedo pillar El Capcom que está arriba ahora ¿El Capcom? Vale Vale, en la puerta de siempre Vale No tengo pegado a mi Hidrid, está No puedo entrar Muerto Capcom Buena Ha encontrado una bomba No tengo más, eh No veo nada más Vale, está aquí Pusea, pusea esta columna Puseale, puseale, empújale ¡Jajajaja! 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 ¡Milipotras! ¡Muerto! ¡Milipotras! ¡Milipotras! Oye, voy a plantar, deja de pusear Mierda, mierda, mierda ¡Milipotras! ¿Tengo al bandita ahí? No, no, adiós No, 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 adiós No, no, te lo hacían ¡Milipotras! ¿Eso qué? Una altra Plantada, eh ¡Milipotras! 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 Tengo azul, vale Tarde, eco ¡Milipotras! Tarde, grado No he roto Tengo dos, los dos y el otro hongo Tengo el cuarto ¿Por qué no le veo el nombre al Jackal? Y el resto... Ah, pues está muerto Cuartito ¿La hatcha está abierta? Sí Sí Va, da buena Qué susto, tío Bueno, vaya, preferir me ha pegado Me ha pegado Se pepe porque lleva el drift, tú Va volando ¡Pared reforzadas! Voy a ir a mi lugar favorito, hay que ir a la bañera La osa que hace Entra por la ventana de Biblio Va asegurado todo el rato Con la ventana de canalas Y cuando ve ese aburre Va a pasar la ubicación de la bomba La primera O esta ventana con la ventana Irá hasta el pasillo de allá Tranquilamente con la ventanita Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Podéis hacer comunicar Voy ¿Qué quieres comunicar? Cuartito Voy yo, voy yo, que tengo mierda, joder, coño No te preocupes, ya está Vale, ya está Ya han abierto... ¿Entra un drone? Se acabó el pulseo todo el rato igual Tengo yo biblioteca esta abajo, la ventana doble ¿Qué me has dicho, Drift? No sé si reforzar esta, digo ¿Qué tal? Creo que sí Paco, nada, ya nada Paco, tienes al jacal encima justo Me están droniando a saco, no puedo Lo tienes justo en el ping, eh Ha quedado expuesto Justo, no se mueve No, no, ahora sí, justo Le has atisado bien ¿Dónde está? Hay un drone, Sara Estoy muerta, estoy muerta Voy a por él ¿Estás tuneado el jacal? Vale, ya ha venido el carglass Me ha roto No ha entrado por la ventana de... Tienen un huevo de pinchos, eh No, se entra, coño Que no puedo entrar aquí ¿Pero el cuartito? Cargala, es creo que muerto Nada más es el top Chuparla, tío Juego más inteligente y ya está Reponiendo, cargador No, no, el cuartito Juego más inteligente y fuera Justo he puesto la cámara y... Lo siento Es increíble lo que mato con esta victima, eh Vuelvo a... Hostia puta, vuelvo pa' punta No, no me da tiempo ya Están de abajo Si entran, técnicamente hay un gadget mío Sí, míralo Gadget está ahí arriba, perfecto Por repetir, si es que no puedes hacer... Contra mí no puedes hacer todo el rato Sí, soy yo Me adapto súper fácil Nos adaptamos muy bien Me quedo pendiente de piano Vale, hay uno en cristales 30 segundos, eh Y tenéis un eco No, no, no Ya no hay ecos No son rotos Tienes impactos para la OSA Eso sí La espalda la tenemos nosotros con cámara Así que van frontal 20 segundos ¿No más? No sé dónde lo ha metido No lo he visto Si entra por brecha Hay flor Mía Puerta A la izquierda He reventado a alguien Coño, no lo he visto, tío Estoy cielísimo Lo siento A lo mejor que lo veías, eh Porque el humo del espectador no se da igual No, 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 sí que lo vi Pero no me empapé, tío Está abierto justo debajo, eh Hay uno en piano Está ahí a la izquierda Van a retar los putos drones, tío Con la ayuda hay uno también Hay tres arriba, eh Sí, sí Vamos al partícal Vale, tengo uno justo debajo Que me ha intentado meter por debajo tiro Con escopeta De bridgeo, ¿vale? Para meterle presión a un surface Espera ¿Qué coño? Te piqué, te piqué el stun No hay cinco No Muerta, Serpy No es buena Y el smoke también muerto Ya no muerto No es buena, tío Vale Vale, calma, eh Calma que lo hacemos Tranquilo, droneo Vale, en jacuzzi He matado, he matado Jacuzzi, jacuzzi Plantamos, plantamos No, es river, es river Es otro Por jacuzzi tenéis a uno Vale, pues plantamos, tú Pero jacuzzi no No, jacuzzi está muerto, eh ¿Seguro? No, no, no Que voy a plantar, que voy a plantar, maestro Véntete conmigo Tiene abierto boquetes arriba, eh Ay, ay, ay El nombre no lo había para los atacantes Va a ver, maestro Va a ver, maestro Pues GG, joder, qué partida más Que veas, matarnos lo único, eh 7 kills y no quede primero Me cambia el uniforme el juego Yo no llevo ese uniforme, tío Y quedo por encima de Erbit Que jugar súper ¡Suscríbete!